Bueno, qué mejor regreso en el 12 de octubre y con un triunfazo que se necesitaba, ¿no? Sí, la verdad que lo necesitábamos, propusimos cuatro finales y bueno, ya está la primera. ¿Cómo te sentiste? Bien, 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 bien. Por suerte pude completar los 90 minutos, algo que me estaba costando, pero bueno, de a poquito estoy mejorando. Nacho, te pido que te reposaras sobre las líneas, lo hiciste muy bien, un partido muy tragado por parte de los rivales. Sí, la verdad que es un equipo muy duro, jugaba bien, jugaba bien al cambio de frente, pero bueno, pudimos sacar el partido adelante, eso fue. Cuatro finales de acá a la primera mitad del año, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que piensan como grupo? Digo, cuatro finales. Ganar las cuatro, ganar las cuatro. Ahora quedan tres, así que bueno, a ganar todo lo que queda. En dos semanas viene el puntero, ¿sensaciones? Las mejores, con más ganas, más ganas de que venga al puntero que ir a Mercedes.